Música Cordial saludo, les damos la bienvenida a la primera emisión de noticias de este año 2019. Luisa, muy contento de comenzar nuevamente para informarles todo lo que empiece a pasar y empiece a pasar en Marinilla y la región en el informativo más importante de la localidad. Así es Alejandro, les presentamos los titulares. Este cachorro de unos tres meses de edad fue atacado con arma blanca. En las redes sociales fue denunciada la manera como siguen destruyendo el patrimonio de la ciudad. Vandalismo causa temor entre los habitantes y empleados del asilo de Marinilla. Alerta por medicamento adulterado que está circulando en el país. Balance positivo dejan las fiestas de la vaca en la torre, pese a algunas riñas, producto del consumo de alcohol. Marinilla registra importante reducción en la cifra de quemados por pólvora con respecto al año pasado. Aunque los últimos días han sido fríos y lluviosos, persiste alerta por temporada de fenómeno del niño. Marinilla registró cinco incendios en los primeros días del año, al parecer por la ola de calor. Ocho accidentes fue el balance de los bomberos en el Puente de Reyes. Y ya fue posesionado el nuevo presidente del Consejo de Marinilla. En minutos les contamos de quién se trata y sus proyectos. Comenzamos con las noticias. Animalistas de Marinilla denunciaron un maltrato animal. Según información, un cachorro de tres meses de edad fue agredido con arma blanca. Este es el cachorro que se encontraba en estado de abandono y que fue agredido con arma blanca. Estaba como aporreado, golpeado, estaba muy empantanadito. Y una señora me dijo que un perro lo había aporreado, pero que no sabía bien qué era. ¿Cierto? Entonces, en primera instancia, nosotros llamamos pues acá como a las partes que uno debe llamar que es agricultura. Bueno, nunca se respondió pues como el llamado. Las autoridades atendieron el caso, estuvieron allá pues mirando como a ver el perrito que le pasaba. Igual yo les dije que yo me hacía cargo de él. Lo llevamos para mi casa, lo bañamos y nos tocó llamar otro veterinario que es muy lindo. Él se ofreció para colaborarnos y para operar el perrito. Entonces él miró, cuando lo estaba practicando la cirugía, él miró que era una apuñalada. Qué triste que todavía no seamos conscientes de que nosotros no podemos maltratar, no debemos maltratar los animales. El caso será puesto en manos de las autoridades competentes para que se inicien las investigaciones. La verdad, era un animalito, un cachorrito indefenso. Ni siquiera ladraba, ni siquiera era grosero. Hace por ahí 15 días alguien llegó y lo tiró por ahí en las aceras y lo dejó ahí. Bueno, hasta ahora el perrito no había dado ningún tipo de molestias. Esta es mi inconformidad y es mi dolor del porqué como una apuñalada a un animalito que ni siquiera ladraba, que no hacía daño, que no perjudicaba a nadie. Él solo pedía comidita y lloraba, no más. O sea, yo pienso pues que si de pronto uno por defenderse la vida de uno, de pronto por casualidad uno toca de pronto llegar a otras instancias para uno cuidar su integridad, pues de pronto y eso que tampoco es pues como lo más opcional. La asistencia completa del animal la están haciendo de manera particular. Y continúan las denuncias por el mal estado de viviendas ubicadas en el patrimonio de Marinilla. Esta vez se difunde un video en redes sociales de un hombre que derriba un inmueble ubicado en el centro de la ciudad. Este video difundido en redes sociales el 6 de enero muestra un hombre que pretende derrumbar una vivienda ubicada frente a la capilla de Jesús Nazareno. También otras personas al parecer motivaban a que se lograra esta acción. Finalmente logra colapsar parte del techo de la vivienda. Inmediatamente fue compartido por seguidores en redes y cuenta con más de 6.700 reproducciones. Ahora este es el estado de la vivienda que desde hace varios meses está en abandono. Desde la administración municipal manifestaron el rechazo por la situación que se presentó. Nosotros repudiamos estas acciones, ya desde la Secretaría de Gobierno incluso se han estado adelantando las investigaciones porque tenemos la fortuna de tener allí unas cámaras de seguridad que han podido permitir que identifiquemos con mayor detalle las personas que realizaron estas acciones y que además se adelanten los diferentes procedimientos jurídicos y judiciales que requieran para que podamos garantizar que las personas que realizaron esto paguen también por lo que hicieron. Además hace referencia a que han estado avanzando en el proceso para que el municipio sea el propietario de la vivienda y puedan realizar las adecuaciones respectivas desde el año 2016. Finalmente no se lograron concretar los recursos económicos para poder garantizar la compra de este bien inmueble. Finalmente no pudimos realizar esto, ya el proyecto de acuerdo, que en su momento ese proyecto de acuerdo se aprobó, tenía vigencia de un año, pues ya expiró. La idea es volver a presentar este proyecto de acuerdo en las sesiones ordinarias de febrero. Ya estamos en este momento adelantando el proceso de avalúo, de actualizar como tal el avalúo con las condiciones que se encuentra el bien inmueble. Y la invitación en este caso es con la familia que podamos realizar este proceso para no tener que llegar a un proceso de expropiación por vía administrativa o judicial, sino que sea un proceso concertado. Asegura que el Consejo Municipal apruebe un empréstito para la compra de esta vivienda. Sin embargo, el abogado e historiador Fernando Osa rechaza también la acción del hombre registrado en video, pero asegura que a la administración le ha faltado interés por solucionar esta problemática. Hay normas legales. El artículo 988 del Código Civil, que yo solicité en más de una ocasión al personero y al alcalde que lo invocaran para evitar la ruina total, no les importó. La ley 1085 tampoco, el decreto que reglamenta todas las leyes, ninguno. ¿Qué pasa con el que acaba de hacer el daño final? Pues indudablemente el daño en bien ajeno es un delito. Dirán, ¿y cuál bien ajeno si ya no había nada? Ya no había nada que destruir. Se había caído casi espontáneamente por absoluto descuido de sus propietarios y por la desidia y el desinterés del municipio de Mariniche. Por el momento se espera que se adelante la investigación para con los implicados y se tomen las medidas pertinentes, pero la edificación sin cerramientos seguirá siendo un riesgo latente para quienes transitan por la zona mientras se toman decisiones que puedan recuperar este espacio considerado patrimonio histórico. Indignación hay entre los habitantes y empleados del Centro de Bienestar del Anciano debido a hechos vandálicos que afectaron la tranquilidad y la estructura de la sede ubicada detrás de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. El hecho se presentó en horas de la noche cuando una persona atacó el centro lanzando piedras. El sujeto fue detenido por el celador de la zona y puesto a disposición de las autoridades. Sin embargo, al día siguiente, cuando los vidrios rotos habían sido repuestos, nuevamente la sede fue afectada. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades. Indignante. Las autoridades hacen un llamado de alerta a la comunidad debido a la circulación de un medicamento adulterado en el país. La alerta es emitida por el INVIMA y en Marinilla las autoridades alertan a la comunidad para que verifiquen la procedencia del medicamento. Se realiza un seguimiento al medicamento Vigadexa. Son unas gotas oftálmicas estériles, las cuales se evidencia que no es un lote fabricado por el laboratorio normalmente fabricante, sino que es un lote posiblemente fraudulento porque no existe bajo las bases de datos del laboratorio. Entonces el INVIMA hace el reporte. Es importante suspender el consumo en este momento si lo tenemos de pronto en la casa. El lote es el lote número A160-035. Si vemos de pronto que en la casa lo tenemos y lo estamos consumiendo, lo estamos usando, es importante suspenderlo inmediatamente para evitar todos los efectos colaterales que puede tener un medicamento fraudulento sobre nuestra salud. El llamado también es para los comerciantes que expenden el remedio con el fin de que se haya retirado del mercado. El medicamento Vigadexa es un antiinflamatorio y antibiótico. Tiene dos componentes, dos principios activos, los cuales son usados para los ojos, para prevenir infecciones y para desinflamar el ojo, alguna enfermedad que tengamos en nuestros ojos, pero solamente se recomienda el consumo y el uso si está recomendado por el médico. Recuerde que la alerta solo aplica para el lote A160-035. En otras noticias, el balance de las fiestas de la vaca en la torre fue positivo, pese a algunas riñas que empañaron estas festividades. Según la Secretaría de Gobierno, la cantidad de personas que llegaron a disfrutar de las fiestas de la vaca en la torre, debido a la calidad de las artistas, demuestran el éxito de estas, pese a las múltiples riñas que se presentaron producto del consumo de alcohol. Contamos con la fortuna de haber elaborado unas fiestas que se diseñaron en torno a la convivencia, unas fiestas que hoy nos arrojan, si bien unas riñas que se presentaron, unas riñas que no dejaron lesionados de gravedad, que no dejaron hechos que lamentar, resaltar el comportamiento de la comunidad. El saldo de estas riñas fueron dos personas lesionadas con arma blanca. Durante las festividades se registró el saqueo en cuatro fincas y el hurto a un comerciante. Tenemos unas investigaciones supremamente encaminadas, estamos esperando prácticamente la orden de las demás autoridades para poder poner a buen recaudo a unas personas que ya tenemos muy identificadas y que son las que están realizando los hurtos en las veredas del municipio. Las autoridades hacen un llamado a la denuncia, debido a que muchas veces los hurtos no son puestos en conocimiento de la autoridad, lo que impide a una adecuada investigación para recaudar los delincuentes. Según informó la Secretaría de Salud de Marinilla, los lesionados por la pólvora se redujeron considerablemente con respecto al año pasado. Según información de la Administración Municipal, en la temporada de diciembre no se registró ni un solo quemado, pero en los días siguientes hasta el vestido de Reyes, dos personas resultaron lesionadas. Estas son unas excelentes noticias para el municipio y las estadísticas de nuestra gestión, de nuestra gestión como Marinilla somos todos. Reducimos en un 50% las tasas de lesionados por pólvora con respecto al año anterior. Nosotros veníamos reportando en los últimos tres años entre cuatro y cinco quemados por pólvora. Este año solo tuvimos dos, de los cuales por fortuna ninguno es menor de edad, no son lesiones graves, no tuvimos amputaciones y ambos están recibiendo un manejo médico. La funcionaria asegura que el trabajo con la Secretaría de Gobierno y el hospital fueron determinantes para evitar los quemados por pólvora. Realizamos unas intervenciones con los padres de familia, intervenciones en las instituciones educativas, intervenciones en los establecimientos de comercio y un plan de comunicaciones. Adicionalmente el decreto de prohibición de la comercialización y el manejo de elementos pirotécnicos, lo cual pues creo que ha favorecido muchísimo las estadísticas. La reducción también obedecería a la conciencia ciudadana en cuanto a las consecuencias que generan el uso de la pólvora en salud y las implicaciones para los padres de menores que resulten afectados. Aunque en los últimos días se han presentado algunas lluvias en la región, las autoridades informaron que la temporada del fenómeno del niño persiste. Pese a los días fríos y lluviosos que se han evidenciado en la última semana, los caudales de las quebradas están disminuidos y la alerta por la temporada seca sigue firme. No es que ya se desestimó el fenómeno del niño, que se haya bajado la alerta, que el IDEAM ya esté pensando en cambiar y en decir que no hay fenómeno del niño, no es eso. Han habido dos, tres días posiblemente en los que ha habido un frío, una temperatura más fría, más módica, se han presentado algunas lluvias, pero no se pretende con una declaratoria de un fenómeno del niño que hay cero lluvias o que hay cero frío o que hay intenso calor y solamente no. Es una temporada privilegiante, más caliente, más seca, posiblemente así se va a seguir presentando durante estos meses, ya con los pocos días de calor que hubo, hubo estrés hídrico en algunas fuentes. Con el cambio climático cada vez se complica más predecir el comportamiento de las temporadas. En este momento las masas boscosas están muy secas, a pesar de que ha habido frío, la humedad ha sido poca, las lluvias pocas, las masas, tanto las masas boscosas como el mismo suelo y las capas vegetales tienen poca presencia de humedad, entonces hay una alta reacción a los incendios forestales, por ello la alerta por incendios forestales continúa, la contingencia frente a la posibilidad de ocurrencia de fenómenos o de eventos por incendios forestales sigue vigente, el estrés hídrico por desabastecimiento sigue vigente y todo porque en este momento hay poca agua acumulada, tanto en el suelo como en las masas boscosas. Hasta el momento 12 hectáreas de bosque han sido consumidas por incendios forestales. Y es que debido a la temporada del fenómeno del niño en Marinilla, se han venido presentando varios incendios forestales en los primeros días del año. En total han sido cinco incendios los que atendió en los primeros días del año el Cuerpo de Bomberos de Marinilla. Es de aclarar que tres de estos cinco incendios se presentaron en una misma zona, que fue aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana, y por lo cual sospechamos que los tres incendios fueron provocados, fueron iniciados por manos criminales. Siga las recomendaciones de las autoridades, para que evite conflagraciones que afecten la flora y fauna de la ciudad. Evitar las quemas, evitar hacer fogatas, que si hacemos fogatas pues garantizar de que las apaguemos bien, también con las colillas de cigarrillo, envases plásticos, envases de vidrio, no dejarlos por ahí en bosques o donde estemos pues en el ambiente natural. Recuerde que si usted es testigo de quemas o incendios, se puede comunicar a la línea 548-2750. Y en seguridad vial, en el inicio de este año se registraron ocho accidentes en el Puente de Reyes, debido a la cantidad de vehículos que se movilizan en esta temporada por la vía Marinilla del Peñol y la autopista Medellín-Bogotá. En los accidentes, ocho personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Marinilla. Ninguno de los heridos es de gravedad. Vamos a una primera pausa de mensajes comerciales. En breves instantes regresamos con más noticias de interés. La lucha contra el narcotráfico en Colombia es un asunto de todos. Por eso habilitamos la línea gratuita 167 de la Policía Nacional. Comuníquese a la línea 167 y denuncie cualquier actividad que pueda estar relacionada con narcotráfico. Disponible las 24 horas. Absoluta reserva. Proteger a los colombianos del narcotráfico es un compromiso del Gobierno Nacional. Marque 167. Todos contra el narcotráfico. Policía Nacional. Dirección de antinarcóticos. Comprometidos con la vida. El macizo colombiano. Ese nudo en donde nacen las cordilleras central y oriental, es un lugar clave para la seguridad hídrica de Colombia. En sus picos nacen los ríos Magdalena, Cauca, Potomayo, Caquetá y Patía, los cuales producen el 70% del agua del país. En él confluyen los biomas andino, amazónico y pacífico, lo que lo convierte en punto clave para la biodiversidad colombiana. El COMPES 3915 da los lineamientos para el desarrollo regional sostenible del macizo colombiano. Cauca, territorio ambiental para la paz. Dime la verdad, solo la verdad. Tengo derecho. Quiero que me digan la verdad por qué pasó esto a mi hija. Tengo derecho a saber qué pasó en mi pueblo. Comisión de la verdad, solo les pido una cosa, la verdad. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Ver nuestras raíces es resistencia. Somos diversas culturas, el mismo país. El gobierno nacional inició la transición energética hacia fuentes no convencionales de energía renovable. Las energías solar y eólica iluminarán a Colombia. Por ejemplo, el sol y el viento de la Guajira tiene más potencial del que tiene todo el territorio nacional para generar energía con fuentes hídricas. Vamos a diversificar, complementar e impulsar la competitividad de nuestra matriz para avanzar hacia la transición energética. El futuro es de todos. Ya fue posesionada la nueva mesa directiva del Consejo de Marinilla y su nuevo presidente es el Edil Cristian Gómez. Cristian Gómez es abogado de la Universidad de Antioquia y candidata a magíster de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Desde que nos posesionamos el 2 de enero, señalamos que teníamos tres enfoques prioritarios. El primero relacionado con el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio de Marinilla. La idea es convertir a Marinilla en un nuevo Silicon Valley, fortaleciendo los semilleros de investigación y las ferias de la ciencia a través de algunas gestiones en el Consejo Municipal. El segundo enfoque es el enfoque histórico. Marinilla ha tenido mentes ilustres durante toda la historia, deportistas, académicos, reinas de belleza, generales de la República, políticos. Y lo importante es que las personas que viven en el municipio, que son oriundos del municipio, visitantes o nuevos habitantes, conozcan la importancia de Marinilla en la historia de toda la República Colombiana. Por eso busca crear una plataforma virtual que permita a los ciudadanos acceder a la información histórica de Marinilla. Además, quiere fortalecer la seguridad. El Consejo, también exigiéndole resultados en materia de seguridad a la Administración Municipal. ¿Qué quiere decir eso? Seguridad a las autoridades como la Policía Nacional, para que ejerzan en debida forma el control y la vigilancia del municipio. Pero también la seguridad vista como el ser humano. ¿Cómo es esto del ser humano? Que la justicia sea cercana al ciudadano, que se fortalezca la inspección de policía, las comisarías de familia, los jueces de paz. Aquellos pequeños conflictos que existen entre los ciudadanos se puedan resolver y que no escalen a conflictos que generen mayor violencia. Asegura que también trabajará para fortalecer el deporte y el arte en la ciudad. De otro lado, la Fundación Transfigurarte cumple seis años de servicio en el municipio. Además, ya abrieron las inscripciones para que usted participe de los programas. Como una estrategia de aprovechamiento del tiempo libre, se brinda la oportunidad de que niños, jóvenes y adultos participen de los programas que se ofrecen anualmente. Queremos que los chicos tengan un espacio donde entretenerse, tengan esas habilidades para la vida. También una lúdica en su vida, en sus espacios, en sus quehaceres. También, obviamente, es rico que ellos aprovechen el tiempo libre. Entre ellos hay música, danzas, teatro y artes plásticas. Empezamos mediante la última semana de enero, hicimos las inscripciones. La primera semana de febrero iniciamos todos los talleres artísticos en su normalidad. También vamos a tener unas alianzas estratégicas para este año con unas escuelas deportivas. Una de ellas es la escuela de Peñarol, de Uruguay. Quieren, pues, este año que hagamos una alianza, porque vemos la necesidad de ir fortaleciendo mucho estos grupos. En la parte deportiva quieren impulsar deportes tradicionales de conjunto e individuales. También le da mucha fuerza al proceso femenino. Recibimos niños desde los cinco años hasta los 15, 16 años, ¿cierto? La idea es vincularnos con Transfigurarte para poder hacer ese vínculo, no solo desde lo lúdico y desde lo artístico, sino también desde lo deportivo. Y, pues, poder vincular y sacar ese proyecto adelante. Para mayor información pueden acercarse a la sede de la fundación, ubicada en la Casa Pastoral. Y en Noticias Deportivas, en el Coliseo Municipal de Marinillas se instalaron nuevos tableros de baloncesto. Estos tienen un sistema electrónico para una mejora de ecuación. Estos son los nuevos tableros de baloncesto, que tienen un dispositivo electrónico para adecuarlo a las características de las categorías que estén en juego. Son unas estructuras eléctricas profesionales, donde podemos verificar que el baloncesto acá tiene que ir subiendo y tiene que mejorar los niveles de ocupación de los escenarios deportivos. Entonces, esperamos que esas estructuras sean, para nosotros y para todos los deportistas, una buena inversión y que la cuidemos, porque es una inversión bastante alta. Fueron fabricados por una empresa antioqueña. Este recurso puede permitir la mejora en los entrenamientos, así como facilitar los tiempos de adecuación del escenario deportivo. Queremos que los deportistas y los visitantes al Coliseo o cada uno de los que entrenan acá, como los de fútbol, de salón o baloncesto y voleibol, tengan especial cuidado con ella. Pues fue una inversión alta y el cuidado tiene que ser de todos. Es para toda la vida y esperemos que sea para todos los marinillos. De estas estructuras solo hay dos en Antioquia, las del Coliseo Iván de Bedú de Medellín y las de Marinilla. La inversión fue de 65 millones de pesos por parte del Inderma. Hemos llegado al final de una nueva emisión de noticias aquí en CCM Televisión. Nos complace nuevamente estar con ustedes en este 2019 y gracias, muchas gracias por elegirnos. Les deseamos a ti, Luisa, y a todos nuestros televidentes, un año muy próspero. Recuerden todos que somos CCM Noticias. Para vernos y reconocernos. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias!